Gracias por suscribirte amigo, de donde te suscribes para mandarte saludos Es todo, gracias amigo David Morales, de donde te suscribes para mandarte saludos amigo Ángel García, una ruta de camiones, de gemelettes elegantes, arres, estaría bien amigos Váyanse uniendo al stream Saludos de Baja California Sur, Los Cabos, está presente, Cabos is in the house Vamos a correr, vamos a Cabos, que les parece si vamos literalmente a Cabos, lo vamos a marcar Saludos a Cabos, pues vamos a Cabos amigos, vamos, vamos Un arco Tiene un Lambo, como ves, con estilo vamos a llegar Pobrecitos Mira, ahí está, ahí está la marea baja, vamos a poder cruzar entre el arco Como ves, eso yo sé que pasa cada cierto tiempo, si no, tú me vas a decir A ver, ya no supe por dónde, me perdí Tú, tú que sabes, a ver, dime, para dónde es Acá está, mira, para acá, ves Ahí está el arco, mira Sí o no Así es David Saludos desde México, México is in the house Gracias, amigos Gracias, amigos Sí, jala, ya vieron El Lambo este Vamos a correrlo en la autopista ¿Qué les parece? Les voy a marcar Ya te hace un ir a un convoy, ¿no? ¿verdad? Sí, sí, sí Porque estoy viajando a México Ah, muy bien Invita, dice Raúl Arre Cáiganle, amigos Ahí está mi game tag Únense, únense Ahí va Compartan el stream, amigos Y les saludo Una vez Y se invita al convoy Arre Dice Clifford Una soñé que era una gallina Y que la tenía que poner Olitos cuando me despeté Me había cargado Muy mal Clifford Una vez creí que era bombero Y ya me había hecho pipi también Ok Ok Ahí está Fernando Hola ¿Qué onda? Saludos a Fernando Que me estoy escribiendo en el chat Vamos a correr este Lambo Es lo que los demás vienen aquí a punto Vamos a verlo ¿Quieren verlo por dentro? ¿Cómo es esta nave espacial? Ahí llegó Julio Miren Ahí está nave espacial Vamos a verlo un poquito Del lado del copiloto Miren Ahí está un Una pantalla con un indicador Un tacómetro Igual en el volante Tiene un tacómetro Wow Pues vamos a ver cómo corre Este Lambo ¿Creen que levante más de 300? Ahí escríbanme a cuánto creen que levante En este momento y en el chat El que quede más cerca El que quede más cerca Pues a ver Le vamos a mandar saludos Ahí va A ver Venga Le caigan de No solo Le mató A ver Miren ¡Vamos a verlo esto! Realmente tengo tomada la medida de este Lambo Desde allí ando batallando con las medidas ¡Hala! 3'36 Corre 3'34 No corre más No tiene otro cambio Dice, hola jefe, ¿cómo estás? Bien, bien, Fernando Uy, dice Julio, me pasó rozando Miren, va aventando flamazos el escape Ya no levanta más, va fondeado, ¿eh? Este Lambo Si corre más de 300 Ok, David Morales, ahí está mi GameTag Ahí estás pasando por ahí abajo en letra roja Escríbelo ahí en tu Xbox Me agrega Yo te agrego de amigo Te invito al grupo Aquí Busca tu audífonos Manos libres para hablar Y del grupo te jalamos al convoy Así Te mandamos una invitación Hola, hola Caiganle, caiganle Apenas se inició Ya Vamos a empezar ya en YouTube Con una dinámica, ¿verdad? De una vez ¿Listos? No olviden suscribirse a las diferentes plataformas YouTube Twitch Y TikTok, amigos Me encuentran como Super Jefe Rex en todas Ah, gracias por suscribirse, amigo Cruz ¿De dónde me escribes, amigo? Para mandar tus saludos Vamos a correr ahora Gente, ¿dónde estás? Acá del otro lado Voy para allá Aquí en mi casa ¿Vas a decir, aquí en mi casa? Ok Vamos a cambiar Escríbeme, ¿qué auto les muere? A ver, hay muchísimas marcas Voy a agarrar algo Eh, a ver, ¿qué será bueno? ¿Un Ferrari? Agarré un Lambo Vamos a agarrar un Ferrari ahora Ok Acá ahí, ¿dónde? Cruz R que dice ¿Cómo estás, bro? Ya vi que hay más personas como tú Estando en el mundo de la Forza Así es Aquí andábamos, mira Está al lado de la rampa, ¿no? Caile, caile, amigo Jefe ¿Mande? Está al lado de la rampa Sí, estoy del otro lado En Jardines Van de Demon Ah Ah, sí Era eso lo que le iba a preguntar Ahí vamos Agarré la Ferrari, amigos A ver qué tal nos va Uy, uy, uy Sí Sí, entonces ya vamos Ay, ya me trae el temo quieto Ahí va, eh Capo, ¿te estás enfermando? Sí ¿Listos? Vamos del otro lado Donde empieza la autopista Vamos a hacer un arrancón De aquí al punto verde En lo que los demás se unen Voy a... Voy a... A esperarte, Dimon Ocupo un admin Para que estés pendiente ahí del... Del... Del stream Y para empezar el... El stream en YouTube también Ya vamos, aquí vamos a... Vamos a empezar el arrancón, amigos Pónganse Y agarro una Ferrari Ahí está, ya la Betchino me agregó Vamos a agregarlo Así nada más Y lo pasamos Al... Grupo y del grupo al convoy, amigos Ya que se llena el convoy Vamos a estar haciendo dinámicas Emiliano Ortiz Dice hola, bro Hola, hola, Emiliano ¿Qué onda? Saludos, Emiliano ¿Dónde me escriben? Escríbanme ahí en el chat Para mandarles saludos Venga, venga Bien, bien, miren aquí Haciendo los retos de temporada del Forza Yo sé que pecaría mi coinciding de 400k Hola Emiliano Ortiz Ahí va, amor Ahí va, una Voy a contar con Claxton y con vos Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Una Dos Tres Ay, perdón Perdón, capo Ahí nos vamos peleando, capo y yo Vente, vente, capo Vente, vente, capo Vente, vente, capo Que el vehículo Vente, 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 no, vamos a pisar Miren eso, este velocímetro La Ferrari si que jala Vamos a alcanzar los 400 Ya se esta desvihelando, ya no corre mas 402, 403, 404, no tiene otro cambio, solo 7 Esta stop, pero miren hasta lo jonde Ya no corre mas, 412, 13, 14, 15, 16, va a explotar Horizon Arcade comenzara pronto, buena suerte Dice, me puedes mandar otra vez invitación por favor Ok No se quien, únete al grupo amigo, esta abierto Si ya me agregaste En este momento, únete al grupo Y voy a mandar invitación al convoy Hola, hola Como andas, Bracho Supra Aplazos amigo Jefe Me aguanta tantito, voy a ir rápido a la tienda Pero ya voy a empezar en Youtube amigo Apoyate Se que voy rápido jefe Arre No tardas Sale, sale Bien, bien, bien amigo Ok, dígame Claro que si, me llamo igual Tres plataformas en Twitch, Youtube y Tik Tok Me llamo Super Jefe Rex, suscríbanse amigos Ahí está el chat también en vivo Ok, de hecho en Youtube está en alta definición Ok Israel Irán Ramos que dice hoy no me puedo unir porque no tengo el Xbox en mi casa Ah, muy mal Ah, muy mal Ok Ahí está A ver Ahí está Ahí está A ver No me dijeron cual, yo lo voy a decidir esta vez, no me han dicho cual, yo voy a cambiarlo A ver Vamos a agarrar un Venom Ah, quieren el Yesco, vamos a agarrar el Yesco pues Yo no tengo Yesco Lo he agarrado Vamos a correrlo amigo Aguas con este carro, miren el velocímetro, ahí les encargo que me escriban cuanto es la velocidad, aquí abajo va a correr, aquí miren, aquí va a aparecer justo aquí el velocímetro No sé, no sé cómo tienes todos los pianos ¿Cómo los tengo? Pues jugando todos los días Dos veces al día juego, ok, ahí va Listo amigos, alineense, voy a contar con claxon y con voz ¿Listos? No olviden compartir, darle like Y suscribirse ahí a YouTube amigos, Super Jefe Rex, ahí va Una, dos, tres Me embarré con alguien y le ayudé porque iba a estar asorado ahí para siempre Miren ese velocímetro amigos Debo que te justificaba... Sí, sí Música Al 87 es un video agarra Música Vale amigo Me dio un aventón Ah me dejó un regalito Música Corre 445 kilómetros por hora cara triste Ala No hombre ya me voy a recuperar esa curva Nunca en la vida Con este trailer a la mitad Y menos metiendo Primera de trancazo A ver vamos a darle Música Música Vamos a ver a rampear Ahí va Música Horizon Arcade comenzará aquí Buena suerte Música 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 Ok amigos Pues si corre este La neta si corre macizo Vamos a 484 kilómetros por hora me dice Pues si corre Gracias amigo por el dato Tú viste pendiente de la velocidad Ok ya listo demon para iniciar la transmisión Ya Ay viene su nombre Música Música es que me mandaron a la tienda por unos panes, pero no tenía y me mandaron a la otra tuviste que rifártela ok vamos a que carros quieren que hagamos el stream, eh, amigos porque vamos a ser rodada desde el inicio Lamborghini sí, claro que sí qué carro, una rodada de autos, de camionetas de pick-up de qué quieren la rodada escríbeme ahí, amigos, en el chat para empezarla en YouTube de qué quieren la rodada de autos qué autos quieren ver de qué año me piden que hagamos una rodada de Lamborghinis me piden específico venenos a ver Lamborghini venenos o semejantes a ver les voy a decir el Lamborghini les voy a decir el Lamborghini veneno que viene aquí en el juego el año y busquen un Lambo de ese año, más o menos ¿no? a ver el veneno viene del 2013 ¿cómo ven? cruz R, Yedice o un Lamborghini Urus si quieren denle, denle, denle Simón, dale yo tengo el 2016 algo exótico que sea exótico como el veneno yo voy a agarrar el veneno yo sí lo tengo yo tengo todos los Lambos ya no me caben más en el garage no, sí sí me caben más 50 el SBJ es donde se quiere ¿mande? 50 el SBJ Isael Irán Ramos que dice te paso el código por TikTok te lo mando arredale, dale, recho luego me lo pasas sí tengo el SBJ 50, dale también cuenta está ahí a un ladito del veneno de eso miren carrazos, amigos Isael Irán Ramos que dice para el Fulimicen perfecto listos, amigos ahí va ahí va la carrera listos ahí están acomodando a otro Lambo ahí va los voy a contar con claxon y con vos, amigos ay, este ya ahí va una dos tres ay, Capo, perdón no va Capo ya sabes que yo te voy con tu tía no es cierto no es cierto cada choque con ustedes es realmente ahí coincidencia no es a propósito nunca nunca lo veo a propósito si corre, si corre ahí va 375 sigue subiendo 342 343 402 si corre, si corre si corre si corre oh, me sentaron un regalito ala, ala, ala ala, ala como puedo como puedo aquí hay mi gameda aquí, puedes entrar solo hazme a tu amigo y te enviaré la requerción para el hombro hemos cumplido, todos cumplimos el reto de pon el auto del suscriptor en la pantalla esta vez lo pidió lo pidió Cruz, saludos a Cruz dice que auto digan otro reto para nuestros compañeros de aquí del convoy y para mi que auto quieren ver, que año o que auto, díganme a través del chat escriban uno este es el momento amigos escríbanme un auto y agarrétenme a ver si lo tenemos y lo ponemos para correr, cual carro quieren ver en acción amigos dice, este si lo tienen todos sus Nissan Skyline me piden un Nissan Skyline amigos, elijanlo ¿cual de todos? cualquier Nissan Skyline, no me piden un año específico así que esta vez está fácil está fácil, Nissan Skyline todos pongan su Nissan Skyline en este mismo instante a ver quién se lo pone a lo último ya lo tengo ya estoy cumpliendo yo también a ver quién más anda en pausa quién más anda en pausa a ver quién se está viendo lento miren, ahí este Ian Murky no está poniendo tensión ahora no están con nosotros se están queriendo acoplar ok amigos, ahí está ya cumplimos con el Skyline mira un GTR35 dijo también que también es válido Cruz nos está pidiendo ese auto listos amigos, alíñense ahí vamos listos a ver qué se la lleva el 32 carreter de 4 ahí va 1 2 3 ahí se van peleando ahí se van peleando ala, ala, ala arre a ver si lo voy a poner a ver si lo voy a poner voy a 390 391 394 400 no, me vas a cantar yo me conozco yo voy a 400 igual yo voy a 400 igual hola creo que ese lo que hizo no es fácil chala, eh más hizo, amigo ok cumplimos el reto muy bien Cruz dinos otro reto ¿qué auto quisieras ver? ala, ala cachen la capa viene el capo viene el capo eso es súper gracias por el like bracho dice quieren un Chevy Nova me están pidiendo arre vamos a pedir Chevy Nova es el medio Chevy Nova amigos vamos a elegir después de este Chevy Nova un Supra MK4 específicamente amigos no, más que yo no lo tengo el paquete también quieren ver es del Chevy Nova sí ahí lo tengo ya vamos al inicio de la autopista y los veo amigos qué categoría es que dice la cual es cualquier categoría nomás que corra de la autopista de la autopista es el es el ese carro que se jala macizo Este carro tuyo si cala macizo, macizo, macicisimo, esto lo van a ver, miren, ahí lo voy a frenar, vean lo de frente, miren ese motor, ese motor, alineense amigos, venganse, en mi SS Nova del 69, si le piso todo, si me puedo hacer un wheelie, caballitos, a ver, alineense amigos, ya vamos a empezar el arrancón Demon y yo, ahí vamos, listo Demon, ahí se está acomodando, listos, ahí va, voy a contar con claxon y con vos amigos, 1, 2, 3, Vete... ¡Listro! Oh, no, no, no. No da vueltas, no da vueltas. Wow, 396 es casi los 400 levantó Más que aquí no, no es la cuajón Quinta, quinta Y ahí el barón Tengo más de 400 409, que extremo es, es la más alta, 409, este no va, ok ya veo. Yo soy doctor, amigo, ahí estamos, ahí luego me dices que diagnóstico y te doy una segunda opinión, bueno, vamos, vamos a elegir otra, ¿qué auto amigos? Pónganme otro reto, ¿qué auto quisieran ver? ¿Qué es el MK4? Dijeron, ah sí, Toyota Supre MK4, vamos a elegirlo, vamos a ponerlo a mi 2. Isael Irán Ramos, ¿qué dice el Charger actual? Estoy diciendo... ¿Listos amigos? Ah, yo agarré el MK4. ¿Listos? Claro que sí, DeAngelo. ¿Quieres unirte al Convoy? Bueno, el sol ahí va a brujar, claro que sí, ahí te va. Ahí estás. Estamos yendo a racones de Toyota Supra, en la autopista. Nos alcanzas ahí, ponte tu Supra y nos alcanzas. Voy a contar, eh, ahí nos alcanzas durante la carrera, el trayecto de la autopista, te integras. Ok, ok, ahí vamos. Una, dos, tres. La carrera va a ser de... Es que los suscriptores me están pidiendo autos y los estamos poniendo y... Con eso estamos corriendo. Madre mía. Cállate. Cállate. ¿Es que me llamó? Sí. ¡Ah! ¡Un nuevo paquete! ¡Wow! ¡Ahh! Nunca cambie el estéreo a esta velocidad. ¡Te va a pasar esto! Yo estoy conectada, ahí estoy de Angelo, voy contigo, vamos a la par, dale derecho, dale derecho, brinca en la rampa, no, no va a dar curva, pero sigue avisando, que un control contra el 180 kilómetros, que es que economizaede. Si, si, claro que sí… Oye, DeAngelo, déjate agrego como amigo, porque no te tengo como amigo. Claro que sí, DeAngelo, eres bienvenido. Igual, suscríbete a mi canal. ¿Cómo que te pasó? Es que no hace por fin, le ganó el cargo. Mi canal se llama Superjeferrex de Angelo. Estoy en YouTube, en TikTok y en Twitch, en esos tres. Ya te agregué como amigo de Angelo. Igual voy a mandar la invitación a Convoy a tu amigo. Y que se suscriba a mi canal, igual, Superjeferrex. ¿Paulo? ¿Cómo se llama? No vi cómo se llamaba tu amigo. Pablo, Pablo. Ah, Pablo. Pablo está ahí. Como Pablo Marmol. Dice Alex Ball. ¿Puedes jugar? Sí. Como Pablo Marmol. Ahí está. Pablo, hola Pablo. Saludos. ¿Todo bien, Pablo? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Pablito? Aquí andamos, mira. Vamos a correr en Supra. Bueno, estamos corriendo con Supras. En la autopista. Vengan, vengan. Estoy en Jardines. Donde está el salto de la rampa. Vamos a irnos a acomodar en la autopista. Acá está corriendo Alex Pro. Aquí está, mira, mi game tag. Aquí está corriendo en rojo. Agrégame, te agrego de amigo. Y te paso el grupo y del grupo al convoy. Suscríbete, amigo, en YouTube, TikTok y Twitch. Todo eso. Todo eso. Todo eso. Ah, qué huevo. Ahí nos vamos. Es un pedido. Ay, nos lo echamos. Todo eso tengo que hacer, man. No es cierto, amigos. Son libres de suscribirse si quieren. Ahí está. Son libres de jugar. Quien quiera jugar. Ahí estamos. A la orden. Ok. Aliviense, amigos. Aliviense. Vamos a acomodarnos aquí con mi amigo de Angelo. Aquí, freganle de Angelo. Ahí me voy a poner al ladito de ti. Ahí está mi Alex Pro. Ahí está. Ahí está. Está acomodando. Vamos a agregar a Alex Pro. Ah, no, no. A ver. Sí, los demás se van a llevar al frente. Sí, todo se agrega aquí al stream. Todo se escucha. Igual se guarda en YouTube. Todos los streams se quedan ahí guardados. Están todos los atrás. Están todos los atrás. Voy a mandar invitación a los que ya estén. No se unan. Ahí va. Listos. Aliviense, amigos. Vamos a hacer este arrancón. de Supra. Sí. ¿Listos? Voy a contar con Clackson. Ah, bueno. Acomódate, acomódate, Edmund. Cualquier Supra. ¿Listos? Ahí va. No olvides suscribirse en YouTube, Twitch y Tik Tok, amigos. Ahí vamos. Raúl, hazme paro. No te pongas encima de mí, Raúl. Ay, caray. A ver. Voy a tener que quitarme. Raúl me robó mi lugar. Ok. Ok. Ahí vamos. Ahí vamos. Voy a contar con Clackson y con vos, amigos. Una, dos, tres. Vejo la más羅�. R�into de la terriera de Petribes. Ahora vamos. No. 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 No! No. No, no, no. No, no, no. No, no too, niña chicken. No, no estoy bien, ya no fué niña te ayudará a llegar. ¡Gracias por compartir, amigos! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Ya estoy bien sentado ya! ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¡Oh, me salí! Buena carrera, buena carrera. Buena carrera. ¡Es una lucha! ¡Llegué primero! ¡Jajaja! ¿Cómo que llegué? Agarré un super atajo o volador. ¡Jajaja! Ok. Creo que llegué. No, sí. Tú llegaste primero. Tú llegaste primero de Angelo. Ok, amigos. Díganme qué otro auto quisiera ver. Ahí lo elegimos. Ustedes me digan. El Charger actual, dice. Si quieren ver el Charger actual. Vamos a poner el Charger actual. Vamos a poner el Charger actual. ¿Cómo? ¿Es para todas las naciones? ¿Es el Dodge Charger? 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 ¿Cuál será, verdad? ¿Cuál será? Pues el Hellcat. Yo no lo traigo tu mijo, bro. ¿Voy agarrar el Hellcat, vale? Si, Hellcat, voy a agarrar, amigos No olviden compartir el live, amigos Suscribirse a YouTube Vamos a alinearnos Cualquier Charger Entonces, si no tienen el Charger de los actuales Miren este Hellcat Ya vieron ese skin ¿Qué les parece? Este perro, ¿no? Es un gato infernal Ahí va ¿Listos? Vamos a contar Cualquier Charger, si no tienen ese Charger Ahí va Si no tienes, pues el Viper Podría ser, o el Camaro Y este, este Rex Ajá Ya ando saliendo Lo que voy a comprar Y así no un chungo Ok ¿Qué? ¿Con Charger? ¿Cuál? Sí, Charger, todo Charger Lo voy a contar, amigos ¿Nos alcancen en la autopista? Ahí va Ahí vamos, ¿eh? ¿Listos? ¿Listos? ¿Puedo el discóblen? ¿Puedo el discóblen? Esto aquí Undeando mi... Charger Ahí vamos Oh Fer ¡No, no, 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 no! ¡Ah, no, David! ¡Chino! En esta sí que no te alcanza. Entonces la vamos a correr de regreso igual. ¡Rampen, eh! Si pueden, ¡rampen! Yo creo que es el de acá, pues. ¡Ah! 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 Si llego lejos. Alex, bro. Ok. Vámonos de regreso ahora. En los mismos chargers. Venga, venga, venga. Vamos, vamos, vamos. Vamos. ¿Cómo vamos a ver otro? Vamos a hacer una de evadir tráfico. Demon es experto en esa. A ver, aquí, 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 aquí. Trenen ahí, ahí, ahí mero. Alineense, amigos. Ahí se están acomodando todos. Hagan unas apuestas. ¿Quién se las va a llevar esta vez? Ahí se están alineando todos. Ahí vamos. Voy a contar, amigos, con claxon y con voz. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Bueno, pero... ...de la sectora. E, chicos. E, chicos. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Wow! ¡Está bien chocada! ¡Muchas gracias! ¡Hola Pipe! ¿Cómo te va? ¡Hey! ¿Cómo andan? Los voy a invitar al convoy amigos Ahí va ¿Quién es? ¿Yo? ¿Yo no? ¿Por qué? ¡No! ¿Porque? ¿Como vengo manejado o qué? ¡Achinga! ¡Achinga! ¡Hola! 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 ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Pues estábamos yendo de retos ¡Ya estás! ¡Sale amigo! ¡Sale Exfed! ¿No te vas a unir? ¡Hola! ¡Hola! ¡No te cuento el cuarzone! ¡Este! ¡Claramente! ¡Claramente! ¡Párale de cuidado! Ok Ok Vamos a... ¿Cuál usamos amigos eh? ¿Con cuál estará bueno? Eh... ¿Pueden volver a enviar invitación? ¿Pueden volver a enviar invitación? Por favor Alex Bro dice un Porsche Ahí voy Dice Alex Bro quieren ver Porsche Ok Vamos a agarrar Porsche Porsche ¡Elijan Porsche amigos! ¡Gracias! ¡Gracias! En este caso tener que tener este carro a... A ver si me deja unirme porque no se Al parecer me desconecto del juego porque... ya hay... Ok Ok A Box ¿Eh? Como vos de... De... Deirme el chico Ahí estamos eligiendo Porsche Está bien arreglado como un cinto ¡No se vean! ¡Claro! 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 ahhh oh el cajo esta aqui listos amigos alineense alineense que arma esta conmigo ehhh despues de esta de Porsche lo vamos a correr con tráfico intenso eh esta esta like esta es como que like eh esta la vamos a correr intensa listos? ahi va voy a contar con claxon y con voz una dos tres y eso que no esta en video ni idea no siempre esta aqui siempre anda siempre anda ahhh 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 el de paulo paulo de paulo de paulo de el 911 carrera es yo traigo el carrera ahhh 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 Wow Pablo, que no senta hasta fin Buena carrera Una vez que no he podido rampear Ok Vamos a jugar con estos mismos ports, la van a acertar amigos Ya saben que remitir al juego Gracias Si señor, si agarró la reinicción del juego Ahí va, este Rex ¿Ande? Yo tengo un mapa de 4x4 ¿Dónde andan? Ah, ahí te la ponemos Si, 4x4 Acepten la carrera Acepten la carrera amigos Ahí te la ponemos en la ruta de 4x4 Claro que si Porsche Te paso el liderato y nos compartes la carrera Acabas de decir Porsche En Porsche Vamos Es ¿Si con Porsche no podemos poner? ¿ würden podemos poner? Es un poco de距 jump ¿Com qué auto nos vamos ¿ decided this? ¿Com Porsche? Todos Con Porsche Llegan nada hacia enfrente es hacia atrás en la carrera como que la pusieron el inicio lo configuraron al revés es hacia atrás amigos si le hacen frente van a chocar con un muro no lo encuentro no me puede poner un porc intentale intentale no me dejó poner un porc no me dejó poner un porc no me dejó poner un porc con el que te deje y la barra y varios no se unieron y también desgastados arrancamos al revés es cierto? no es para enfrente no arrancamos al frente no no para enfrente no porque chocan con el muro que malvados es para atrás entonces? es para atrás metale en reversa o aviéntase a una vuelta no no puede empezar jajaja y y y y y y y y y No se podías usar por ahí Pues a mi Se me fue el patrón Bueno, está bien, vale ¡No! ¡Qué increíble! ¡Ay! ¡Qué es la carrera de... ¡No, Pablo! ¡No, Pablo! ¡Cuidado! ¡Es mucho tráfico! ¡Es mucho tráfico! ¡No! ¡Está chido! ¡Va tarde el trabajo! ¡Mucho tráfico! ¡Va tarde la escuela! ¡No cabe por ahí! ¡No se maten! ¡Traemos Porsche! ¡Tú tranquilo! ¡Tú tranquilo, tranquilo! ¡Tú tranquilo, tranquilo! ¡Pero con el BM voy bien, eh! ¡Con el BM voy bien! ¡Con el BM voy bien! ¿Quién ese que me choto? No, tengo idea Haz clip ¡Qué chuta! ¡Y! ¡Me quedé hasta atrás! ¡Ah! Me duele un poquito en R! ¡Qué gordo me cae! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, Chris! ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! Ahí se checa el de frente ¿Cuál es el freno? Que chamba maldición Si, esto me chingas tu carrera Ya han trepado con el freno Le paso, le paso a Pablo Le paso a Pablo Le paso a Pablo Le paso a Pablo Respire ¿Quién es Alan? Google ¿Qué? 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 A ver, quiero reiterar Que uno se subió casi todas las carreras Se subió bajándosela afuera Se evitó casi todo el tráfico ¿Quién fue? ¿Alguna de los tres? Ala, ala Pablo, Daniel o Alan ¿Alguna de los tres? A ver Si alguien tiene captura Mándale amigos A través del Discord o del Whatsapp Para ponerle su respectivo Warning Ahí está En estos chicos Tengo que ponerle su guardia No vi bien 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 ¿Tú 3x4? Si, el dijo que tenía una ruta de 4x4 Voy a pasar el liderato Para que... ¿Te cancelaste sin subir el broker? No sé cual Ese... Ese es el mismo Igual es ruta por si acaso Me pueden invitar por si quieran Es ruta por si acaso Pues eso Espérenme No lo vayas a iniciar Estoy invitando a todos Los del grupo Al convoy amigos Te no recuerdo Los del grupo A partir de 2 Los del grupo Los del grupo Los del grupo Los del grupo Al convoy Hola 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 Exacto Al convoy Al convoy Al convoy Estoy es rey ¿Cómo dices es? Me voy a salir Me voy a salir Todo el convoy Ah muy bien Entonces pasa a mi liderato Pásame el liderazgo Voy, voy, voy Ahí está, 10 kills 10 kills Ok Vamos a poner una carrera entonces de 4x4 4x4 A bendición de mi amigo Angel De Angelo Este es de Es de Cómo se puede decir Supervivencia, es de Trophy Track Amigos Ahí va A ver quién aguanta eh, está larguísima Larguísima Trophy Track Es la de la otra vez, Trophy Track No me digas que es la que jugamos ayer jefe Esa mera Ay Este, este, ya tengo el mapa Ah, ¿ya lo tienes? ¿Qué coches recomiendan para este? Ah bueno La número 4 ¿Quieren mi carrera o la tuya de Angelo? Yo digo que la de Angelo, porque la neta yo estoy volviendo a portar la carrera de Angelo Pero Recuerden que el mapa que me voy a poner es de Ruta Ya se, es de Estrepa Se puede hacer carrera pero No, 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 ruta, ruta, todos vamos a irnos ayudando, ahí va Esto Si este es enemigo, eh, aquí con amigos, no con enemigos, a ver Vamos a ayudarnos entre todos Ahí te va de Angelo, te mando invitación al Convoy otra vez Ah, ya, ya, ya me lo dije Ok, entonces te promuevo al líder del Convoy para que nos pongas la carrera, ¿sale? Si, vamos ¡Listo! Vamos, por aquí Si no hay que terminar Ya, vamos, veas Cricket Qué macio, hace aquí En ¡Hala, hala! La regreso Raul ELTE Se acepten, se acepten. Alá, quien tiene muy fuerte el audio. Aquí está a mí. Me encantó que la gente al final no me dormía. Ah, todo Fernando. Ok, ¿con Trophy Tracks entonces la ponemos? ¿Trophy Tracks? No, me puse la... Me puse la browser. ¡Hala! Ya no voy a alcanzar a ponerlo. Quedan 4 segundos. Era 4x4, ¿no? Ah, sí, sí, era cualquier 4x4. Ok. Ah, ok, ok. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Ah, sufrir se ha dicho. Sufrad. 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 No, estoy viendo el 4x4. ¿Cómo le van a hacer los carros planos? Pero, ¿lo vas a empujar? Pues yo me puse la bronquita. Yo también puse una titana. Esto te empujó. ¡No, no, no! No, 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 no! Un Lamborghini, ¿no? No vale. Un Porsche. Porsche. ¡No, hombre! Un monstruo. Un monstruo. ¿Hay ninguno? ¿O sí? Sí, es el... Nada más hay un poco Que uno que yo tengo es el Corvette Derain Del vecino que pasa Ahí está, mira No todos tenemos el lujo de tenerlo Yo sí lo tengo Sí, no No, se pasaron porche Porche Este... Sinceramente que Dios lo perdí Van a ser un renegadero pero van a ser Híjole No puede ser No puede ser Hala, se debe ir extremo A ver Igual este... Caminete de Barbie Ahorita la ponemos Oigan, ¿no quieren dejarnos a nosotros adelante mejor? Por ser los más juntos No No, dejen no Este... Nos van a bloquear la entrada Te dejo pasar Si O para que nos den una ayudita Ya que nos atoreemos Si Si quieren... No avancen, que la avancen No sé que les vayan a hacer a los que avancen pero bueno Venga ¿Qué es esto? Ahí está Ahí está Ahí va, ahí va amigo Ahí está Mala... ¡Que es esto! No... Fíjate choco A ver ahí va Gracias ¿Qué? ¿Qué veo con el canal? ¿Por qué se está bogeando? ¿Soy el único que veo bogeando el canal o no? Yo también. No sé, yo también ando bogeado, pero... Ajá. A ver. ¿Qué pasa? Te empujo. Hay que empujarlo, hay que empujarlo. También, Pablo. Empúgenlo, empúgenlo. Sí, sí. Empúgenlo. Empúgenlos. Empúgenlos. No, no. No, no. No, no. No, no. No van a subir nadie. No creo, eh. Yo creo que la Raptor vaya a subir. Sí, vamos a subir. Digo, la... El Bronco. Es un empujón. No, aquí ya se van a cagar los pintes. Los... Los... No, ya se van a cagar los vientos. Alguien que me quiere empujar. Un poquito. Vamos a ir ayudando a ver. Aquí viene. Aquí viene. Ok, Pablo, ¿puede? Ahí vamos. No, no. No, no. No, no. No, no va a subir. No, no va a subir. A ver, man. No va a tenerla. Está bien. Esto va a la empujada al final. No, no va a subir la pierna. Ahí está. Gracias. ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve! ¡Ve! Ahí está. ¡Ve! 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 ¿Qué te puedes ver? A ver, estoy ayudando a pasar. Se están juntando entre todos. ¡Choco, Jesús! ¡Ve! 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 La otra vez jugué uno de estos marcas, pero fue peor porque alguien traía un F-58. Un F-50 de verdadero. ¡Me meto, ven ahí! Julio какой. ¡Estoy a punto de caerme! Quiero que esté ahí. ¡Vamos! A ver, nos voy a ayudar. ¡Vamos! Cuando estás al revés. Smr3 Compartos. Me ad assumptions. ¡Smsh! Te ayudan, ayudan. ¿Qué es lo que te hace? ¿Qué es lo que te hace? ¿Qué es lo que te hace? Ayuda de los horses ¡Oh! ¡Toma! ¡Aaah! ¡Nada esta bola! ¿Qué tal con la bala? Cuidado, gai ¿No? ¿Qué es lo que te hace? ¿No está? ¿Está? ¿Está haciendo de malo? ¿La Raptor es la de la... ¿Está haciendo de malo? ¿Está haciendo de malo? ¿Está haciendo de malo? ¡Mete tu malo! ¡No tienes tiento de malo! ¡Ahí está! ¡Ah, gracias AlexBrow! ¡Me ayudaste! ¿Cómo que te vaya? ¡Ah, no, no! ¡Ahí está! ¡Vamos a buscar esa casa! ¡Vamos a buscar esa nave! ¡No, por qué se lea! Porque ni puertas tiene. Aline, 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 vamos a empujarlos. Ahí abajo. Nadie ha subido más que el ángel y el barco. Son los varios. Ahí abajo. Raúl, paro. Empujé todo. Pero se empujé mal, no para arriba sino para abajo. Casi ya, casi ya, casi ya, casi. Ayuda, es que hay alguien que rompe. Gracias. Muchas gracias, Juan Felipe, perdón. Suscribirte, amigo. Vamos a empezar a subir. Ahí vamos. No olviden compartir, suscribirse a YouTube. Está en Full HD allá. Me llamo Superhesterrec en Twitch, YouTube y TikTok. Hay que llegarle todo. Hay que llegarle rápido. Pudieramos. Estamos intentando. Hay que darle un golpe fuerte. Igual es un poco difícil. Hay otro cambio. Tú vas por arriba. Es más fácil. Acá. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, otra vez. No, otra vez. Como que estas piedras hacen que pierda tracción las llantas, debe ser. Sí. Sí, sí. Para que le traves. Es el que traves, Andrés. ¡Ale! Lo ves. Un barco. No hay. Un barco. No, no hay un barco. Un barco. Acá. Mira, si es eso, eso es la tija que es lo mejor posible. Vente. Dice, con primera si sube. Ok, vamos a subirla con primera, ok. Ahí va. Ahí voy amigos, la mesa así. Ahí va. Déjame ver él. Vamos a empezar a subir con primera, como me dicen. A ver. Vamos. No, no baja, no baja, no baja. Uff, salir fresco con las piedras no, no se endereza la camioneta. A ver. Es que el paleter no es por ahí, es por el otro lado. Es por ahí. Si se puede poner temático. Ahí, allá. Ayúdame. 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 Ok, me es terrible. Me es terrible. Muy bueno. Cuidado, ahí baja. Cuidado ahí. Te hay frenado poco a poco. Corre, tal vez en la posición. Ayúdame. Ayúdame. Listo ya. Oh. Acabé acá arriba. 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 Ya subí, ya subí. Y ahora voy bajando y cayendo. Pero capo, espérate capo. Wow, wow. Es que leo lo muerto en la camioneta remandado. Rebobina, rebobina. Te voy a ayudar. Te lo pego más suave. Ay dios. Yo te las voy a ayudar a Jesús. Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Un poquito, un poquito, un poquito. No, pero se puso en pausa. No, pero se puso en pausa. Raúl. Vale, vale. ¿Qué tal, Alex? Oh, es que se está checando frente. Están todos, ¿verdad? Perdón, perdón, Alex. Me chocó. Y así, matan algunos. Vamos. Uy, ya matore, amigo. No, pero ahí pasa esto. No, no, no. No, no, no. Perfecto. Listo. No. Este va a tener que pegar. No. 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 Gracias, gracias. Bien instalado aquí en las piedras. Estas muy intensas. Está muy grande. Está. B. A. Si es soñador. Estas muy intensas. quedo atorado si vamos 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 ahhh ya esta retroceso el video Se me atoré amigos, yo estoy recto, voy a avisar cuando ya tengan el main bar, no es todo. En reversa. Súper atorado. Es el Leonardo, gracias. Hasta ahí llegó mi intento de nuevo. Vamos a intentar. ¿Cuál es ese mapa? No lo sé. Ahorita nos van a pasar el código, está perrísimo. Vamos a intentar. Vamos a intentar. Vamos a intentar. Vamos a intentar. Ahí es la meta, ¿verdad? No, no. Bien. Se vuelve a pegar. Según eso llevamos 6%. No es cierto. No, manche. No, no. Sí, está larguísimo. No, no. Sí, está larguísimo. No, no. No, no. No, no. Es como, es como si fuese una abuelita y no hay 11 Ay, what the fuck? ¿Qué pasa? Oh, ese... Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. ¿Esperamos a los demás o los seguimos? Vale. Rek, pues denle despacito. Ahí, 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 Jesús. ¡Ahí la tienes, Jesús! ¡Ahí la tienes, Jesús! jaja me sentaron te la tienes jesus vete choco vete no 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 vete 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 ahhhh te la tienes te la tienes nooo jaja ok cuidao no yo me atoré estoy atorado igual si ya se queda atorado el removilado a ver la bullminton muy igual la capa roja si el pablo y yo a que nos ayudamos estamos ruados si igual coger a restablecer la discusión Uy, por pera Un teca porque se me ha morido Me piden abajo, ¿no? Me voy a volver Vosotros sí Se está rex Vamos, yo no Está muy difícil con volante, ¿está jugando con el volante? No, sí, me quiere Ay, Capo, perdón Ay Es que es de reversa Gira, 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 gira No, no, es de reversa, yo no sé qué No, 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 no No, 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 no El rey se está pein Pasa, pasa, pasa Ok, aquí tiene que tener cuidado Tierra, es que Boca Ok Cámonos ¡Misos! Les recomiendo que se vaya Intente pegar yo lo más que pueda a la derecha Pásenle, pásenle Capo, dale tú ¡No! ¡Démonos! ¿Cómo se me pone de moderador? No te puedo poner de moderador, Fernando Porque solo Los veteranos Y los que demuestran ahí Lealtad al canal Y todo eso son los que se ganan ese título Ya lo tenemos un grupo en WhatsApp Ahí lo tenemos los moderadores Y administradores del canal Pero sí, gracias Voy a contemplar, claro que sí, amigo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Llegue bien! ¡Llegue bien! ¡Aterrizaje con estilo! a ver que va a ser despacito, ahi esta la meta no verdad? no no, ah no dale dale, tu dale ángelo despacito se quito las escaleras pero a la villa la agarre eh, ahi va ahi va Raul si puedes jesús y se incrustó en la pie de Raul, ah perdón si hago el camarón ah muestra, vamos ahi voy yo rex, se fue rex ahi no no, aqui estoy, aqui estoy toda la vida estaba, estaba a ver leonardo play dice como es que un Razer llega hasta acá no se como es que llego un Razer hasta acá la neta eh y Demon trae un pull, ahi esta ya ya si pase, si pase voy a echar un poquito mas para el fronte para el fronte ahi esta si puede este rex vamos si podemos, si podemos no jesús jesús se cayo jum chase remontar 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 le sigo despacito, despacito súbe la, sube la pops komoge compartan amigos eso en la etapa cada 100 les manda saludos del chatbot para 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 este rey es una terriblesa si te necesito coger impulso ok ok un tantito para atrás nos ocupamos tantito más espacio para el impulso ahí estamos dale dale ya te hicimos espacio para ver que igual está difícil parece que es 1750 caballos ahí está se me va a ver el diángelo a ver va a capo a ver vamos me voy yo a ver es de ir a poca carrera es como ayer a de las de las cuales de la de la baja que duró como tres horas de la perra no deja no deja subir recto oye como demon es primero what the fuck restablece posicion igual que tú no voy a hacer un buen ahí vamos ahí vamos este lo ponemos Gans después de esta ponemos no man no es cierto no voy a poder ya después de esto se acaba el stream amigo voy a esperar a que ellos sigan a mi vida de ruta estoy bajando un poquito por poquito porque me van subiendo vamos a volver un poquito más para el caigo vamos a pasar ahí se me tumba ahí están ya están todos que falta los porches allá están batallando vamos perdón perdón es que mi carro se piratea el freno cuando agarra el control ahí va ahí va tú puedes no se freno se freno mi bronco se atoró también ahí va ahí va ahí va al parecer suben bien pero están en primera Voy, 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 voy Dale, dale, super Mejor restablece posición Andale Y pégate a la derecha Dale Alex, pereza Dice, no sé quién me sacó el grupo, creo que te estabas portando mal, ahí hay administradores Te andas chocando, no siguiendo las dinámicas Te sacan Este es Rex ¿Mande? Están todos atrás tuyos Hay alguien atrás de mí, sí, sí hay alguien Ok, vamos ¿Mande? No, dice, dice acá se está sacando, Alex Pérez se está quejando Dice, me sacaron del grupo, no andaba jugando ¿Qué pasó con el viejito? ¿Se desuscribió? ¿Se desuscribió? ¿Ya no volvió entonces? Ya no volvió No puedo, no puedo permitir gente grosera, ¿verdad? Que esté insultando y generando conflictos Eso no, aunque me estime y todo No puedo permitir que esté aquí pues haciendo así No va Yo trato a todos con mucho respeto y pues lo mismo pido los demás se respeten entre ustedes De caballeros a caballeros no se llega mentando madres y así como llegó él y no se vale Una cosa es al bubu, otra cosa es totorreo pero ya decirlo enojado o así no Ay, 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 ay No, de catorreo Para todos Ay, sí, güey No, yo también me maneja ¡No, de catorreo! ¿Dónde está el coche que me ayudó? ¿Allan? Aquí está, aquí está Alas, pero no se te roto, el pablo o... No se, ¿se fue? Vamos, vamos, vamos a agarrar turbos ¿Dónde quieres? No, 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 no... Misionero, ¿no? Nunca sé de poder Se supone que eres un misionero Vamos, sube 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 Valencia sube, ¡ahhh! No sube Es que sí está complicado porque la corona es más fuerte que mi bronce Y que bien me la paso en el live directo, es todo Fernando. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ya llegué. ¿Cómo empezamos el canal? ¿Cómo me llamo? Super jefe rex, todo pegado. Es fácil. Toca. Toca subir. Ya lo subí. Ya lo subí. Cuidado. Listo amigos, no olviden ahí pasarse a Youtube, suscribirse. No, 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 no. Aquí, aquí, para ahí, para ahí. ¿Estás viendo el piti pesadito del micrófono? ¿Desde cuándo haces streams? ¿Desde cuándo hago streams? ¿Yo? Tengo como 4 o 5 meses más o menos. Ah, bien, bien. Soy un recién nacido en esto de los streams. Sí, sí. Pero va bien, va bien. Qué bien. Muy bien. Es todo. Muchas gracias amigos. Les agradezco. Les agradezco sus palabras. No sé qué decir. Me quedo así en blanco. A la maldito. A la maldito. Qué idea. Sí, sí. Ya me sonrojé. Ahí lo pueden ver en el stream. Ok. Cinco meses y ya se les reconoce los portugueses, ¿verdad? Sí, espera. Ah, dáselo. Hay veces que sí me la pinteo, pero casi diario se los meto. Sí, sí, sí pudo, pero está lleno de reversa, ¿verdad? Sí, sí pudo subir. Ahí está. Está subiendo tu estilo. Ahí trepó. Ah, ah, ah. Al menos. Al menos. Al menos. El rex2live es el mejor que he visto. Muchas gracias, Fernando. Ahí va. Ahí va Raúl. Eso que es el 11% eh. Ahí va Alex. 12% de la carrera total. Por ahí ya viene por aquí. No, Pablo, ¿qué pasó? Es cierto. Pero yo voy en el 2% de ustedes. Oigan, pero yo como voy a terminar el stream ya. Voy, wey. Ya mi administradora, o sea, mi esposa me está marcando la hora que ya desde hace 15 minutos había terminado. Y yo, sí, ya vamos, ya vamos. Estoy intenso en esta carrera. Es neta que apenas va a ser el 12% y, bueno, 15% dice ahí. Bueno, 15% dice ahí. A ver. Sí, yo también pensaba que iba a durar menos. ¿Quién puso esta carrera? Yo. Eh... Ángel. Ángelo. Paneo. ¿Por qué? Dice déjelo un ratito más. Por carreras tan largas y complicadas. O sea, que lo deje un ratito más, dice. Sí. Pues sí. A ver, ¿cuánto avanzamos? Por lo menos hay que avanzar al 20%. Ven, denle. Sí. 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 No puede ser. A ver. A ver. A ver. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí va, ahí va. Ya está. Sí, Easy. ¿Por qué le dices un don? A ver... Dice eres respetuoso y no dices groserías. Como otros te conozco. A veces se me salen de vez en cuando, ¿no? Las emociones somos humanos, pero si trato de no insultar porque me ven niños, ahí veo las estadísticas de Forza en YouTube y si me ven muchos niños, entonces hay que darles un buen ejemplo y creo que hablando respetuosamente y así entre los otros, creo que es un buen ejemplo, aparte que no hacer conflicto. El Fair Play siempre presente amigos. Me quedé encajado ese. Usted se parece que estoy haciendo el baño. ¡Perdónme de Angelo! Ya llegó a subir mi franquito. ¡Esto está ahí, ahí está! ¡Toma! ¡Estamos duritos! Es todo, Kip Sal, gracias por seguirme amigos. No te olvides de suscribir allá en YouTube, Twitch y me llamo igual en las tres, SuperGerterrek. Gracias. ¿Y que sí? ¿Aquí en el mamarro? ¿Quieres subir? ¿Se mueve para atrás? Ay, quiero mostrar a quién le ponte ya. ¡Tarán! ¡Ay, es que me chocó la puta! ¡Que te protéguen aquí, no vamos a ponerlo! Ya, quiero mostrar a quién le ponte. ¡Ah, sí hay metas! Pasa que el porcentaje de más es... El otro pudo solo Ah, es bajar y darle Un plazo Así que... Ahí está el rap Ahí está el rap Le voy avisando No, no trepa ya Vamos, trepa, trepa, truquito Trepa, trepa Trepa, trepa No frena No frena Juro Díaz de lo, discúlpame No, no Es que ya me di cuenta Que los carros no frenan Las cuatro yatas en el aire Frenando en el aire Nunca iba a frenar De hecho la gente que se crea en ventas Deberían ponerle como reedificación De coches Nada más de 4x4 por ejemplo aquí No, 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 no Tenía que si No, no, no No, no, no No, no, no Ese risercito me está haciendo... La... Valer, eh Me está haciendo mil perro del disparo Mira, yo puse Ya puedo subir el Ahora voy yo Vamos, vamos ¡Adala, adala! Me lo oye ahhh no vamos a parar algo ya ven, ya ven Karen ya ven, ya ven ahi va, ahi va amigos, ahi va ahi va pues si le tenemos que dar vuelta a la carrera yo creo que le voy a luchar en esta ay perdona Angelo no, no esta bien dale Capito, dale dale capo Capito ay 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 con la pura villada me esta yendo se vuelca a la torre no es la paso si es la paso se vuelca a la torre respiro dale dale vamos ahi va dale 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 es que rebotan las llantas antes si eso si ala se toro vamos a decirlo a nosotros que aparece finalmente el video y todo el video nos tenemos que llegar jajaja ya dejaron su escape ya dejaron su escape ya dejaron su escape ya dejaron su escape a ver a ver se toro macizo mi troca eh a ver si la puedo soltar si si tecnicamente ya se acabe a ver a ver nadie sube ok vamos a volverlo a resetear a ver si así ya vamos a meter el revés este ya subió el racer ahi me esta quedando pegado la mierda alguien viene el empujon jajaja dale para adelante dale para adelante dale para adelante dale para adelante 50 si leonardo play dice es una señal listo es una señal no y ahora el amarillo otra vez donde mismo se atora a ver si es una señal amigos que hasta ahi quiere dar el stream jajaja si como que como es como es a 800 no tiene la suficiente potencia para salir de esta atrascada en segunda si la mia con ese 1 la mia que es en segundo a ver vamos a meter en tercera a ver vamos a meter en tercera a ver cuarta se mueve cuarta amigos ahi esta no ahi lo pasaron ya se va a acabar este infierno por favor por favor ya viste jajaja y lo peor de caso es que les asme y no se puede salir jajaja entré sin querer a la meta no esta bien Alex Blow todo bien ahorita creo que se va a quedar guardada la la el código lo voy a mostrar para que lo tengan por favor si ya se es una cross country yo si la quiero esta perrona la pista me gusto muchisimo ya van 3 pistas que me estan encantando que es la de evadir tráfico la de la esta que acabamos de jugar esta patrocinada por de angelo 2011 y la de ayer la de la de la baja eso estuvo buenisima eso esta curada nomas que es muy larga dura como mas largo que esto dura como 40 minutos una hora una hora es una de baja este te paso el código voy a mostrarles el código de la que estábamos jugando amigos apuntenlo tomen el captura ahi lo estoy mostrando el código de la carrera de de angelo mande ya para luego pues ya para luego porque ya no para dejar de ser 4x4 el código si queda guardado ah muy bien de angelo mañana te veo aquí entonces como a estas horas igual bueno antes de las 12 de la noche hora de méxico a esa hora termina mi stream pero empiezo como a eso de las 9 y media a 10 hora ciudad de méxico ok quefe mande los force están bien felices de encontrar terreno plano ah si jajaja pobrecito los hicieron sufrir ahi les va ahi les va la carrera eh es 805 espere 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 ok apuntenlo escríbanlo escríbanlo en 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 no se mira bien dice pero en youtube si o en twitch ahi se ve en twitch o en youtube es ahi les va 805 664 639 esa es la carrera porfa escriben la line watts y en el disco si se puede ok ahí les va otra vez 805 664 639 escríbanlo ahí en el chat igual si alguien la puede escribir si lo captó para que lo tengan los demás repito por tercera y última vez 805 664 639 el nombre de la carrera es devils bright no bridge trail la que estábamos jugando ahorita la pista de todo terreno evadir tráfico ahí les va el código ah si por favor dice 639 si no me equivoco dice ahí va ese es mero ahí va el de evadir tráfico women traffic 2 ese es el nombre el código es 1 3 5 7 4 1 4 6 3 esta carrera está perrísima es de evadir tráfico 1 3 5 7 4 1 4 6 3 sí al extra dice 135 millones 741 mil 463 ahí está ya lo escribieron ahí en el tiktok y la que jugamos ayer una que jugamos ayer de baja que dura como una hora la carrera ahí les va el código ahí está ahí te va de ángelo este tema la recomiendo si la puedes entrenar entrenada está perrísima ahí te va es 182 182 100 100 100 787 es una carrera de 39 kilómetros la vuelta y son tres vueltas sumenle cuántos kilómetros 3 son 40 redondeanlo sí son 120 kilómetros de carrera así que es esta es una prueba no no más de conducción sino de resistencia ayer estábamos saliéndonos uno por uno así de la pista y luego se empezaron a salir pero del stream de que no aguantaron la carrera sólo cuatro de cuántos éramos al principio ocho la mitad la aguantamos y la pasamos todos los demás nil y eso que yo estaba con volante eso es tener paciencia sí 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 estoy esperando al tren a ver qué me pasa ala jajaja pues te va a dar te va a llevar de paseo con san pedro jajaja ah bueno ahí les traigo un recuerdito ahí les traes un recuerdo allá por favor jajaja un recuerdo de la llave de allá de san pedro por favor jajaja bueno amigos esto fue todo me gustó mucho este stream el día de hoy estuvo muy dinámico lo conocimos nuevos camaradas por el acento y imagino que voy a mandar saludos a puerto rico verdad de ángelo sí sí jajaja arriba de puerto rico en la guagua ah sí yo tenía unos amigos puertorriqueños durante la carrera les mando muchos saludos a jesús a esa espera del tren el interno le decíamos al amigo jesús este le mando muchísimos saludos a mi amigo ya de puerto rico igual a de ángelo aplausos a pablo igual pablo valen nuevo suscriptor y a los demás amigos capo capo amigo del canal alan también no suscriptor relativamente saludos y también por ahí que más anda para saludar raúl vamos a ver quién más anda en el grupo lo voy a ver en este mismo instante para mandar más saludos alex bro también muchos saludos buenas noches demon jesús signa y tj luis también que andaba aquí en el grupo escuchándonos saludos hasta tijuana bueno amigos no olvides suscribirse darle like y nos estamos viendo mañana temprano ahí no sé si vamos a jugar para el fin ya se me antoja un bar fin o halo o no sé call of duty ya no sé pero tengo ganas de unos plomazos tempraneros plomazos tempraneros no sé si multiplayer o cooperativo alguna no sé historia era bien desde que horas pues temprano no sé no creo que levantarme temprano la neta ando bien cansado ya es último día de semana y ya ando fundido ok bueno amigos déjenme terminar el steam de una vez allá en youtube de una vez ese es donde primero terminamos ahí viene el tren ahí va y nos vemos allá en tiktok hasta luego buenas noches